familias autosuficientes vamos con nuestros waffles o gofres saludables si esto está en línea con la práctica de una dieta cetogénica son aptos para una dieta cetogénica o simplemente si no quieres comer tanto hidrato de carbono así que vamos a mostrar un poquito la receta ingredientes todo el procedimiento pero antes que nada quiero comentar algo está un poco de moda esto de hacer o pan o waffles o distintos tipos de preparados con harina harina de almendras harina de coco utilizando el psyllium husk el plántago harinas de avellanas distintos tipos de harinas de frutos secos y sustitutos de la harina convencional de trigo que sucede es muy fácil si estás pensando en incursionar en dieta cetogénica en quitar un poco los carbohidratos porque estás mirando información y demás muy importante saber que lo ideal 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 sería preparar uno la harina de los frutos secos y no pasarse mucho con estas preparaciones porque enseguida empiezas a sumar hidratos de carbono y si te has quitado el pan si te has quitado las harinas y empiezas a hacer estos preparados enseguida tendrás la tentación de cada día hacerte tus waffles cada día hacerte tu pan así que dicho esto es para utilizar lo justo en una dieta variada donde incorpores vegetales y demás pero yo no estoy muy de acuerdo con cada día desayunar con waffles o pan keto bajo en carbohidratos y demás lo mejor es desayunar proteína grasa ingerir líquidos hidratarse y llevar una dieta variada vamos al procedimiento y a la receta en general para la presente receta vamos a utilizar 60 gramos de algún queso que a ti te agrade puede ser un queso crema puede ser un mascarpone puede ser el famoso filadelfia en mi caso voy a utilizar muzarella 40 gramos de harina de almendra coco avellana o algún otro fruto seco que te agrade o que ya hayas probado vamos a utilizar dos huevos es muy importante que estén a temperatura ambiente que no estén fríos polvo de hornear sal y si lo prefieres no lo recomiendo algún endulzante comenzamos con nuestros deliciosos waffles keto aquí ya tengo mezclada la harina de almendra con la muzarella recuerden 60 gramos de muzarella 40 de harina de almendras vamos a agregar también una pizca de sal lo de la sal no ponemos cantidades porque es al gusto cada uno conoce su paladar agregamos una cucharadita de polvo de hornear y por último dos huevos de nuestras famosas gallinas que salen en youtube 1 y 2 ahora muy importante que mezclemos bien que quede una mezcla bien 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 homogénea recuerden precalentar la waflera para estar listos no tener que estar esperando a que la waflera caliente en nuestro caso vamos a utilizar para lubricar la waflera un poquito de aceite que está saborizado con ajo que nos gusta mucho se necesita poco y nada así porque éstas ya son de un material un poco antiadherente muy importante que no llenen demasiado la waflera sino les desbordará por todos sitios y en 4 a 6 minutos guafles listos han pasado 4 minutos y medio y voilà vamos a sacarlos con cuidado de no quemarse porfa y tenemos nuestros deliciosos wafles preparaditos listos para una merienda o para el desayuno depende lo que decidáis hacer wafles terminados han quedado buenísimos muy buen sabor muy buena textura y perfectísimamente pueden reemplazar a una rebanada de pan si nos estamos cuidando o estamos haciendo cetogenia o dieta low carb para ponerle mantequilla no sé jamón serrano aguacate deja de volar la imaginación la creatividad y a montárselo cada uno como más le guste nos vemos en la próxima receta muchísimas gracias por mirar este vídeo hasta el final